Hola, buenas tardes, saludos desde aquí su cocina En la receta de hoy Vamos a hacer Unas Deliciosas costillas de puerco En salsa verde Para lo cual vamos a ocupar Dos libras de costilla de puerco Dos libras de tomatillo Media cebolla grande Tres chiles serranos Un jalapeño Cinco ajos Una cucharadita de comino entero Tres clavos La mitad de un manojito de cilantro Y sal al gusto Ah, y también vamos a ocupar Una cucharadita de manteca Ok Comencemos Bueno, ahora Ya pelados nuestros tomatillos Si Ya pelados nuestros tomatillos verdes Los vamos a poner Azar Ok Uh, salió uno volando Jajaja Jajaja Enjuáganlo por favor Si Hay que ponerlos todos azar Que queden bien asaditos Ok, ahora Ok, ahora La siguiente Hacer el ajito El ajo también tiene que quedar bien asadito Ok Esto es para que le de un Extra flavor La cebollita También asada Ok Vamos a seguir con esto Y ya regresamos Y ya regresamos Ok Aquí En este paso A nuestra licuadora Le vamos a adherir Un poquito de agua Si Con una oncita Yo siempre le echo nada más una oncita Ok Ahí está Y ya Vamos a empezar a sacar Por decir Los ajitos Que ya Son casi siempre los primeros que están Quedan bien doraditos Los chiles Vamos a ir echándolos a la Licuadora La cebolla La volví a partir Porque si no No me va a caber en la En la licuadora Ok No vayan a pensar Que le adherí más Y de aquí También ya sacamos El chilito Vamos a sacar Los que ya están Si ven Que ya cambiaron de color Ya están buenos Ya están buenos Ya para sacar Los tomatillos Vamos a hacer Una salsa sabrosa Ok De esta salsa Si ustedes quieren Pueden apartar Un poco Y la pueden usar Como Como para tacos O una carnita asada ¿Por qué no? Ok Bueno Aquí Ya cuando ya sacan todo Ya nada más Le vamos a adherir Yo le dieron Una cucharadita De sal Si a usted Si a usted A usted les gustara Más la sal Pues pueden Adherirle más Ok Si no La quieren Si la quieren Sin sal También la pueden Hacer así Y a que cada Y a que cada quien Le vaya echando La sal De su preferencia Ok Bueno Nos vemos En un momento Cuando ya Cuando ya pusimos Todo Si Nuestros tomatitos Nuestros chilitos La cebollita El ajito Y todo Aquí en la licuadora Vamos a incorporar Ah Si miren Si Le eché Una cucharadita De sal Aquí Vamos a incorporar El clavo Y el Y el Y el Comino Ok Regresamos Bueno Una vez que ya Que hicimos Nuestra salsita Miren que bonita Se ve Eh Riquísima Riquísima Si quieren hacerla La que sea Nada más Como para tacos Y todo eso No le pongan El comino Y el clavo Ok Ahora Ya pusimos Nuestro Sarténcito Vamos a adherir La mantequita Nada más Para que nos ayude Al principio Para la La Para que se dueren bonito Las Las costillitas Ok Bueno Vamos a dejarla Un momento A nuestras costillas Es Recomendable Echarles Poquita sal Si Así Si Si se ven Las costillas A ver De cuenta Nuestras costillitas Le vamos a echar Un poquito De sal Ahí está Unas Dos Dos pizcas Grandes Ahí le damos Una revolvida Y ya Las dejamos Así Y ahorita Queda Este bien Caliente Nuestro sartén Con nuestra Mantequita Entonces Ya las vertimos Ahí Si Y Les vamos a Estar meneando Hasta que queden Bien Bien doradas Si Necesitamos Que queden Bien Bien doradas Por el sabor Que sueltan Cuando ya están Bien doradas Eso es lo que Todavía Le da Más sabor A la salsa Ok Bueno Vamos a hacer Una prueba Vamos a aventar Una Y ya vemos Ya Ya está Ahora si Vamos a aventar Las demás Y ahorita Se doran Y ya podemos Aventar Nuestra Salsita Ok Bueno Vamos a dejarlas Ahí dorando Y ya regresamos Sale Mira nomás Tampoco no es una chulada Oh si Bueno Regresamos Cuando Cuando Nuestra carnita Ya está bien doradita Si la miran Está hermosa ¿Era? Si se alcanza A apreciar Ok Cuando ya está Bien doradita Le vamos a echar Nuestra salsa Aquí Si ustedes La quieren hacer Más aguadita Solamente La dieren Más agua Ok A mi me gusta Espesita Ajá Así Y aquí La vamos a dejar Ahorita Unos 10 15 minutos Si Para que los Sabores Se Se Blend Que todos Los sabores Estén Estén Juntos Que se Incorporen Ok Como ya se los Dije Si Quieren Más Aguadita Simplemente Le echan Agua Así Y ya Ok Ok Le eché Agua Nada más Para Para darles Una idea No A mi no me gusta Que quede Muy muy Aguada Me gusta Así Como espesita Si ven La salsa Que hermosa Bueno Entonces Bajamos La lumbre A la mitad Mire un hit Y la vamos a dejar Unos 10 15 minutos Ya saben Hay que estarla Chequeando Si De vez en cuando Y Si Si se consume El agüita El caldito Que tiene Bueno Podemos adherirle Y si no Así lo dejamos Ok Bueno Y ahorita Que ya está lista Regresamos Ahora Ya que pasaron Unos 5 minutos De que esté Hirviendo Aquí la salsita Vamos a incorporar El El Cilantrito Ok El cilantro Es como Ustedes Quieran La cantidad Que ustedes De 100 Si A veces Estaba Fero Vamos a ver Hay que sacar Un pedacito Ya Si Yo siempre Le echo Así Como la La mitad De un mano Ojito Porque me gusta El sabor Que deja Si ustedes Quieren Echarle Más Pueden Echarle Más Si Quieren Echarle Menos Lo mismo Igual Echenle Menos Ok Nos vemos En un Momento D D D D Gracias.